Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Mirad, hoy vamos a hacer un cordón blue, una receta estupenda y maravillosamente buena Os vale perfectamente para Navidad, para ponerle un cordoncito o dos blue de esto a cada uno A cada comenzar, ¿eh? Verad, veréis Y los ingredientes son filetes de pollo, que no he dicho que me lo corten en plan finito, también lo venden en el supermercado así, muy finito A mí me lo han preparado en este tape finito Aceite de oliva virgen extra Un poquito de sal y pimienta, un poquito de vino blanco Jamón cocido, si es posible de lo mejorcito Queso, 200 mililitros, que a lo mejor puede ser que utilice un poquito más de nata para cocinar Vamos a hacerle una crema de champiñones, con champiñones Cebolla, dos ajitos que hay por ahí abajo, huevos Y lo vamos a bombonizar con harina, huevos y pan rallado, ¿vale? Vamos a hacer un espectáculo O sea, cordón blue con una salsa de champiñones Veréis que guapo queda la receta y que buena que está Ahora os voy a poner también un pequeño corto de un minuto para que veáis mi lomo en manteca que lo hago todas las navidades Y seguidamente empezamos con la receta Mirad, mirad que lo quería compartir con vosotros Aquí estamos liados con el lomo en manteca, con el lomo en manteca Esto es mi casa desde hace todos los años Ahí, lomo en manteca Lomo en manteca, aquí tenemos manteca de peña Aquí hemos sacado los hisarrones Para después triturarlos Y aquí tenemos la carne en manteca para hacer la zurrapa ¡Oh, madre mía! Esto es mi casa, todas las navidades no fallan Bueno, como veis al día siguiente Espectáculo dantesco Manjar de dioses Aquí ya había un ratoncillo que Zainz sabe La pega con la espátula y ahí ¿Veis? La zurrapa Y el lomo Todo esto es el lomo Y esto es la zurrapa ¡Espectáculo! Mirad, ¿veis? Y esto ya preparado en su platito, el lomo en manteca Cortado ¡Espectacular! Para comerlo en una tostadita En una tostadita con pan Para desayunar ¡Qué bueno, niño! ¡Oh, oh! Bueno, ¿habéis visto? ¡Oh, qué lomo más bueno! ¡Qué zurrapa! Bueno, lo primero que vamos a hacer es Sarpimentar Nuestras pesuguitas Por un lado o por los dos Como queráis Hago esta lección Ahí Y ahí Ahora Bueno, vamos cogiendo Así, de esta manera El jamón Y el queso Y vamos a ir haciendo Unos rulitos Así Ahí está Perfecto ¿Veis? Lulitos perfectos Con su jamón dentro Y su queso Bueno, nos volvemos a los pollos Aquí Mirad, he puesto dos filetitos Como son muy finos Pues he puesto dos Uno encima de otro Haciendo que coincida Con la misma medida Del jamón y el queso Más o menos Aproximadamente Tampoco hace falta que sea 8 Vale, entonces Vamos enrollando Así Vamos presionando Y vamos enrollando Y hacemos pues Como una especie de flamenquín Ahí está ¿Veis? Perfecto Cerramos aquí Las puntitas Que se quede bien Que no se nos salga el quesito Y ya tenemos aquí Un rulito Perfecto ¿Eh? Así vamos a hacer Con todos ¿Que la loncha de pollo Es más grande? Pues las seis con una Que no Pues con dos Como estáis viendo Bueno, mirad Ya están todos aquí Enrollados Mirad lo que ha salido De un poco más De medio kilo De pesugas de pollo Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis ¿Eh? Seis Medio kilo no Tres cuartos kilos Me he equivocado Vaya, 715 gramos Para que el diablo no engañe Bueno, pues ahora vamos A sellarlo con harina Después huevo Y después pan rallado En ese orden ¿Vale? Aquí vamos Primero con harina Lo sellamos bien Por todos lados Aunque están cerrados los extremos Pero Esta es la postura Ahí te quiero ver, Maribel Tararí Harina huevo Ahí Nos ponemos tranquilito A sellarlo Por todos lados Y su pan allá Y ahí Y ahí está El tío ¡Oye! Qué bueno El cordón brujo Y grito Qué bueno Y ahora con sus salsitas De champiñones ¡Oh! Qué bueno Bueno, veis Ya Lo vamos poniendo En un platito aparte Para después freírlo Que tenemos dos opciones Hacerlo al horno Comenzándole con un poquito De spray De aceite de oliva en spray Le echamos un poquito Por lo alto Lo ponemos en una bandera de horno Y lo metemos A 180 grados Unos 20 minutos Y sale perfecto O freírlo ¿Veis? Si tenéis que darle aquí Cuando lo estéis sellando Un poquito aquí en la punta Para que se quede perfectamente Y no se nos salga el quesito Y si se nos sale Que sea lo menos posible ¿Veis? Se va a ir mordeando Así Y se queda Totalmente compacto Ahí está Mirad, veis Ya los tenemos todos Perfectamente preparados Ahí está Ahora vamos a hacer la salsa Bueno, vamos a preparar Esta maravillosa Salsita De champiñones Aceite de oliva virgen extra ¿Vale? Ahí Yo creo que con eso Va, vale Como tres O cuatro Cusadas azoperas Le vamos a meter Leña al mono Ahí estamos Ahora sí que te vi Abrimos el gas Y fuleña Y fuleña al mono Bueno Como siempre os digo Colcamos Tres o cuatro Y estereados Picaditos Le damos un poquito De My fly Para que Ahí Caliquindoi Se llama esto Aquí está Caliquindoi Que he sido mal Caliquindoi Es que hay que estar atento Caliquindoi Es estar atento Y cuando veamos Que el agito Ha echado Nuestro sabor Ahí ya En lo que es El aceite Ahí está ¿Veis? Ahí está Que es cuando Justo empieza A ponerse Un poquito dorado Como que ya Más o menos Ahí está Ya a soltar El saborcito En el aceite Perfecto Pues Vamos con la cebollita Una cebollita picada Para adentro Ahí te quiero ver Maribel Espectáculo Le metemos Un poquito de sal A la miga Ahí Un poquito de sal Para que nos vaya sudando Y la vamos a dejar Que esté por si Tranquilito Vamos a dejar el fuego ahora Vamos a ponerla A fuego medio Y dejamos Que se posee Bueno mirad Cuando ya veis La cebollita Que está muestra Translúcida ¿Veis? Transparente Ha cambiado de color Que está reducido A la mitad Pues Es el momento De volcarle Los champiñones Que ya lo hemos Troceado Perfectamente Y le introducimos Los champiñones Y lo vamos a cocinar Lo mismo El champiñón Tiene poca cocción Lo moreamos Con la cebollita Y dejamos Que el champiñón Se nos rinda Le vamos a Un poquito más de sal Por el champiñón Y un poquito De pimienta negra Recién molida Ahora mismo Ahí Ahí Un poquito más Por el champiñón Pautizado Queda Y un poquito más De pimienta negra Aquí en molida Bueno pues mirad Ya está el champiñón rendido Le vamos a volcar Los dos deditos Dos deditos Aquí tengo una salsa Que voy a hacer De vino blanco En mi caso Amontillado Montilla moribre Que queda más bueno El sabor Si podéis localizar Este vino Mejor que mejor Un vino fino Que le da Muy buen sabor A todos los guisos Para mi Yo En mi casa No falta Bueno Esto lo vamos a seguir Modeando un poquito más Y ahora os digo Lo que yo hago Con la salsa Miréis Yo cojo ahora 6 arbolitos Como yo lo llamo De hecho Como tengo 6 cordón blue Pues yo cojo Con mis pincitas Ahí está Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Yo cojo Con mis pincitas 6 arbolitos De los que vea Ahí Para adornar Aquí Uno va a poner Todo a cada cordón blue 6 De los que yo veo Más bonitos Sí Yo le llamo Arbolitos Que es que parecen Arbolitos Arbolitos ¿Veis? Busco 6 Ahí está 3 4 5 Y 6 Ya tengo aquí los 6 Y los aparto Eso los aparto Ahora esto Como ya está Le vamos a volcar Zunatita Esto está ya Pues le volcamos En este caso 200 mililitros De nata Para cocinar Si necesito más Pues ahora lo voy a decir Yo creo que no Que con esto Va a valer Para los 6 Porque yo A esto ahora Le meto La turbi A esto ahora Le meto la turbi Y hago Una crema Delicius Pero Delicius Ya lo veréis Ahí está Vamos a entregarlo todo Bueno Pues cocinamos Un poquito la nata Si no os gusta Mi idea Así También te lo podéis Esa perfectamente Poderida Si no os gusta Mi idea Ponéis los cordon blue A cada uno El suyo Que con uno Tiene un harto A comer Parece que no Pero sí Y les hay Esto por lo alto Que no Pues veréis Como yo lo hago A mí Me parece Que Como yo lo hago Que da más cookies Si hay niños Se lo van a comer Y no se van a enterar Que sean champiñones En fin Una propuesta Bueno Como esto ya está cocinado Como veis Os digo Cuando hacía Si veis El fondo de la sartén Es que ya Está convertido En salsa Por tanto Voy a pararlo Y lo voy a triturar A triturarlo Mirad Ya está triturada Que veis Que está quedando Muy espesa Porque a mí Se me ha quedado Un poquito espesa Les hay Dos cucharadas Les hay Dos cucharadas De les entera Porque pues La larga está compuesta Por les Veis Y se ha quedado Perfecta Para acompañar Veis Una textura Insuperable Bueno Ponemos el aceite Y yo Estas cosas Me ayudan Unas espumaderitas Así Veis Lo debo de caer Y salgo La espumaderita Para no quemarnos Y para no Atrozarlo mucho Aquí Ahí Vamos a meter Tres Y aquí Ponemos Preparamos Un Un plato Con papel Absorbente Para después Sacarlo Esto ya Lo ponemos A fuego De medio Alto No medio Bajo Medio Alto O medio Para que Se nos haga La pesuga De pollo No se nos queme Y se nos haga La pesuga De pollo Lo doramos Al gusto Y lo sacamos Y lo ponemos Papel absorbente Esto no hay más Ahí está Veis Le vamos dando Vueltecitas Lo vamos dorando Poco a poco Por todos los iguas Bueno Mirad Estoy cortando Uno Porque este Lo voy a poner Individu Mira Este lo vamos a poner De ración De como Debería de poner A cada comenzar Vale Yo doy ideas Ustedes ya Las hacéis De la manera Que queráis Mirad Las pilas de rebanaditas Que van a salir De un Tronzo de esto Esto es un tronzo Esto Miren 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 Oh Miguelito Por favor Que se nos hace La boca Agua No sean mal Ahí está Esto lo voy a presentar De una manera Y dos otros De otra Mira que espectáculo Mira que espectáculo Mira que espectáculo Nene Decirme a mí Decirme a mí Que esto no es Señor mío Ayúdame Señor mío Ayúdame Ahí Como queráis Esto como queráis Es salda La zalsita Como queráis Es salda Usadme Hacerme caso Esto es un espectáculo De plato Que lo podéis Tener preparado Vale Con antelación Y luego nada más Que os quede Podéis tener La zalsita Todo preparado Con antelación Y luego nada más Que Sería El tema De Freírlo A cada vez Comenzar Su 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 troncito Porque esto es un troncito Vale El perrillo Tiene guaza No es mía Pero tiene guaza Ahora Como he dicho ¿Os acordáis que habíamos guardado Un champiñoncito? Pues aquí Ahí A cada uno Le ponemos uno Ahí Esto también Se lo va a llevar Aquí Aquí Pues ya me está Y la salsa La he probado Y está Espectacular Ahí No te vaya a caer Mi grito Voy a usar Un poquito De cebollino fresco Que tengo por aquí Ahí Y lo voy a utilizar Para adornar Un poquito De cebollino fresco Cuando se come Un tonso De hecho Después Como yo digo El queso Las gambas No hay qué No hay cuánto Escucha No se puede levantar Tío de la silla No se puede levantar Tío de la silla Vamos a ponerle Un adornito De pereí El pereí está más lacio Que yo Pero bueno Le vamos a poner uno aquí Aquí A veces se quiere quedar de pie Miguelito Ahí Venga Es que lo he puesto al revés Miguelito Cómo se va a quedar de pie Si lo he puesto al revés Ahí te quiero ver Venga Ahí está Y otros dos Por aquí Para el plato Ahí Uno por aquí Y otro por aquí Ahí está Aquí A ver Lo clavo Lo clavo Ahí tenemos Pues saben Un espectáculo Lo que yo diga Como siempre os digo Espero que os haya gustado Os han manchado aquí Miguelito Os han manchado aquí Espero que os haya gustado Que os hagáis Que me vayáis comentando Que la gasta Navidad Por favor Que vaya a quedar de lujo Vaya a quedar de lujo Y se puede preparar La antenación Hasta otra Adiós Que bueno el cordón blue Para Navidad Miguelito Con esa salsa De champiñones Hijo Que bueno Otra vez te has lucido Otra vez te has columpiado Hijo